Con respecto al Puente de los Reyes, que es de preocupación, pues se avanza específicamente en las diferentes tareas y eso es una preocupación, obviamente, que nos tenemos día a día con los compañeros del MOBID, con el compañero ingeniero que está ahí, con el compañero inspector, con la compañera de la consultora GIZ. En este momento se están con los empates de las vigas, que es una labor bastante complicada. Con lo que es el plazo, se está en plazo para lo que es la terminación de dichas labores, así que en este momento no se tiene mayor fuera de plazo en cuanto a lo que son esas obras. Los programas MOBID en eso, al menos en el caso nuestro, el Cantón de Pérez Celedón ha sido muy estricto en el cumplimiento. Recientemente hicimos valer una garantía y pues tuvieron que hacer todo en la recarpeta en el sector de Palmares hasta que ya pudieron finalizar el pedacito entre la Iglesia Palmares y Palmacoco, producto también de lo estricto que estamos siendo junto con la consultora en ese tipo de trabajos. Esta fue la respuesta que brindó el alcalde Jeffrey Montoya a los regidores de oposición tras las consultas sobre el avance del proyecto del Puente Los Reyes en Santa Cecilia, en San Isidro del General. Los trabajos de ampliación comenzaron el 3 de octubre y se tuvo un atraso de casi un mes por las condiciones climáticas. De acuerdo con el vicealcalde, Manuel Ceciliano, coordinador de gestión vial municipal, están en la construcción de los bastiones para que luego se puedan colocar las vigas. Efectivamente esta obra dio inicio el 3 de octubre, recordemos que para esas fechas hubieron algunas situaciones que se presentaron de manera climática y afectaron la construcción, el inicio de las obras, algunas máquinas que tenían que venir, por ejemplo la máquina pilotera, tuvo un atraso de más de 22 días, el cierre del cerro y demás cosas. Sin embargo, posterior a todo esto dimos inicio con la ejecución del puente de la manera que se tenía establecido, hemos venido llevando las diferentes etapas, todo el tema del incaje de los pilotes. Actualmente ya estamos en la construcción de los bastiones, ya el bastión del margen izquierdo, aguas abajo, que es el sector de las panaderías, ya está prácticamente finalizado. Actualmente estamos trabajando en el bastión del margen derecho, estamos en lo que es la armadura y demás. Esperamos que para finales de la próxima semana ya estos dos bastiones estén finalizados y de esa manera se puede hacer la colocación de las vigas. Para posterior a esto ya empezar con lo que es el armado, de lo que sería la losa de concreto. Una vez que esa losa esté finalizada, bueno, hay que saber que eso lleva todo un procedimiento, ¿verdad? Para armarlo, luego empezar con la chorrea, luego el tema de las fraguas, ¿verdad? Según ya lo establecido por ingeniería y demás, ¿verdad? Para una vez finalizado eso, poder continuar con las diferentes labores, poder hacer la finalización de la losa, las barandas de protección y demás que se requieren en el sitio. Y pues hacer los rellenos de aproximación y demás y poder ya tener nuevamente la apertura para este puente que se estima, según lo habíamos conversado, que sería para finales del mes de marzo. Sobre extender la jornada de trabajo en la zona aclaró. Se hacía la consulta por parte de los vecinos que por qué no extendíamos la jornada, pero por la zona que es, que es una zona residencial, que hay comercio, que está el hospital a la pura par, pues es imposible extender la jornada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto tenemos que tener una jornada ordinaria y demás, pero sin embargo, pese a todas las situaciones que se han presentado, pues hemos venido trabajando de manera constante, vamos trabajando según lo que se estableció en cronogramas, prácticamente lo que se salió del cronograma fue por la situación de clima, pero sí la obra estaba estimada desde un inicio para cuatro meses y pues actualmente está en las condiciones que se encuentra por un tema de seguridad, ¿verdad? Que no podemos tener el tránsito abierto porque por la complejidad de la obra que está en ejecución en el momento, pues se requiere tener el espacio total para estar en el trabajo que se está realizando. Asimismo, digo que hay rutas alternas muy cerca del lugar. Tenemos el paso por el puente del Divino Niño, ¿verdad? Que ha sido bastante útil para esta ocasión, también tenemos todas las demás rutas alternas que están aquí en el sector del centro, prácticamente la hora pico, cinco de la tarde, seis de la tarde son las que se ponen un poco más complejas, sin embargo, tal vez es una presa que dure diez minutos por encima de lo habitual, igual es parte de la incomodidad que se produce en este tipo de estas horas, pero estoy seguro que el beneficio que se va a obtener va a ser mucho mejor y mucho mayor que el sacrificio que estamos realizando en este momento. Bueno, igualmente en este punto se hacían embudos, ¿verdad? También a esas horas pico. Sin embargo, y recordemos también que parte de lo que se pretende es al tener esta vía a dos carriles, pues ya mejorar también esos embudos que se producen, ¿verdad? Y es parte de las ideas que nosotros pretendemos como gobierno local, ¿verdad? De seguir ampliando las rutas. Entonces, es más bien, los embudos que están sucediendo ahorita han sido parte de los embudos que han existido y más bien estamos mejorando esos embudos. El proyecto de ampliación de este puente comprende una longitud de 35 metros y tiene una inversión de 320 millones de colones. Es uno de los proyectos del programa Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Banco Interamericano de Desarrollo.